Muy ansioso porque, bueno, hace un par de temporadas que no recibimos el motociclismo por la pandemia y bueno, retomó las actividades, no con el formato de CAM, pero sí el formato de Zonal del Centro y Zonal San Crito Valense, que es una fusión de los dos zonales para generar una copa llamada Miguel Capi Domínguez en homenaje al locutor. Así que bueno, es de la envergadura del certamen argentino motociclismo, los pilotos son los mismos que recorren todo el certamen así que bueno, con mucha expectativa para recibirlo. Seguro, vos también estás involucrado en lo que tiene que ver con la organización, contame cómo vienen siendo los preparativos previos. Bueno, si bien tuvimos un evento hace muy poquito que fue el karting, nos ayudó a que los preparativos sean menos pero bueno, la pista, por ejemplo, se ha dado vuelta, se disqueó toda, se hizo completamente nueva están trabajando todavía en eso y bueno, en algunos proyectos que habíamos comenzado se están terminando para encararlo de la mejor manera posible. Seguro, prepararlo de la mejor manera para que los pilotos lo puedan disfrutar y también el predio porque me imagino que el predio, bueno, no digo nada nuevo pero se va a llenar de gente y va a ser algo muy lindo. Sí, por supuesto, por eso dejar todo como corresponde para que el público que asista tenga todas las comodidades, tenga electricidad, tenga iluminación y bueno, recibirlos como corresponde. Seguro, Damián, bueno, con toda esta nueva habilitación de actividades y demás van a poder recibir público, contame por ahí cómo tienen previsto eso, espera mucha gente, cómo viene ese tema. Sí, esperamos bastante cantidad de público por una cuestión de que hace mucho que no hay actividad y bueno, la gente está ansiosa, es una zona muy fiarrera en el motociclismo así que vamos a tener habilitadas las entradas para el público en general ahí en Puerta así que lo esperamos, sí, sí. ¿Directamente en Puerta? En Puerta, directamente. ¿Y cuál es el costo de la entrada? Es un costo de 500 pesos, muy módico para los dos días si bien la entrada se habilita ya el viernes a las 17, 30 horas la actividad va a ser sábado y domingo y bueno, el costo de 500 pesos es para los dos días. Seguro, contame, Damián, ¿cuántas categorías van a estar participando? si lo tenés presente, por ahí, ¿cuántos pilotos más o menos esperan aproximadamente? Categorías son 8 categorías una parte de las categorías van a correr el sábado las categorías menores, desde minimotos hasta 110 libres corren el sábado, por la mañana pruebas y clasificación y por la tarde series y finales y por el día domingo, también de la misma manera por la mañana pruebas y clasificación y por la tarde series y finales para las categorías mayores terminando las 18, 30 aproximadamente con la final del 4, 50 ¿Una cantidad aproximada de pilotos lo tienen presente? Bueno, eso lo verán después Justamente en este momento están haciendo las preinscripciones pero la última fecha hubo más de 200 pilotos y se calcula que va a haber, por ser acá en el centro de la provincia va a haber mayor cantidad, calculamos los 220 pilotos Bien, hablábamos fuera de aire estamos todos mirando un poco el pronóstico cómo va a ser este fin de semana ¿Está previsto qué va a pasar si se tiene que suspender? ¿Cuándo se va a correr y demás? Sí, por la regional 4 de motociclismo como es de costumbre, los viernes al mediodía ya está definiendo la fecha o postergándola dependiendo de los pronósticos de 3 o 4 pronósticos que ya tienen ellos preexistentes para ver la definición pero bueno, hasta el viernes no vamos a saber anuncian algo de inestabilidad para el viernes así que bueno, a mirar para arriba y esperar Y rezar que no llueve Sí, esperar que sea bueno el día Sí, 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 como me decías esto no depende de ustedes digamos el hecho de suspender lo demás Claro, nosotros dependemos de la regional que es la que maneja todo el motociclismo así que bueno viernes al mediodía ya en las redes sociales ya vamos a estar comunicando a la prensa si se continúa con la fecha o se posterga para la semana siguiente Seguro Bueno Damián esperemos que como decís que se pueda correr que sea una fiesta mucha expectativa porque bueno como decías hace dos años que no han tenido karting hace poquito me imagino que también eso le dio un buen una emoción también el hecho de volver a a poner la pista en funcionamiento pero lo que es motos puntualmente que sabemos que es muy convocante es la primera vez después de dos años Sí, sí esperamos esperamos una verdadera fiesta sabemos que toda la zona es muy fierrera y que estaba esperando esta fecha así que bueno muchas expectativas de recibir muchas motos y mucho público Seguro Damián lo último recordame nuevamente ¿cuándo se pueden comprar las entradas y cuál es el costo? Bien directamente en puerta de entrada 500 pesos el costo de entrada y desde el viernes 22 a las 17.30 horas se abren las puertas hasta el domingo 24 Seguro Muchas gracias y bueno que sea una fiesta Muchísimas gracias y bueno invitar a toda la gente de San Carlos de la zona que asista a una verdadera fiesta del motociclismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!